Desde el primer día dijimos que hay medidas que son cosméticas y hay medidas que son más eficaces. Las últimas medidas que se están adoptando son medidas de tipo cosmético. O sea, no están destinadas a combatir el virus. Ni la utilización del pasaporte, ni las mascarillas al aire libre. Cuando todo el mundo reconoce que al aire libre la posibilidad de contaminación es mucho menor, casi inexistente, salvo en aglomeraciones, pues desde nuestro punto de vista lo que hacen es transmitir una idea de una determinada clase política que da bandazos, que trata de decir que hace cosas, pero que desde nuestro punto de vista oculta y tiene una evidente falta de transparencia sobre los problemas reales. Si de lo que se trata es de parar la transmisión del virus, las medidas son otras, desde nuestro punto de vista. Escalería Bildu ha facilitado medidas que desde nuestro punto de vista son importantes y hay que poner encima de la mesa. O sea, nosotros y nosotras, por ejemplo, en los últimos debates presupuestarios, en este caso, por ejemplo, en la Farroa o en la EAE, hemos destinado 30 millones más a la atención primaria y a osaquidecha. O sea, esa es una medida concreta. Pero es que hicimos más. Nosotros en el Congreso de los Diputados en Madrid planteamos una iniciativa para que se liberalizaran las vacunas. Es decir, para que las vacunas no sean objeto de especulación y negociación por parte de las farmacéuticas, las vacunas tienen que estar a disposición de todo el planeta, de todos los continentes, de todos los seres humanos. Eso es lo que ha hecho Euscalería Bildu. A día de hoy, frente a las medidas cosméticas, nosotros planteamos medidas concretas. Uno, hay que sacar la vacunación y las PCRs, la vacunación también de la gripe, de los centros ambulatorios, porque lo que eso está haciendo es colapsar estos centros y la atención primaria, porque tenemos a nuestras enfermeras y enfermeros dedicados a eso. Y, por lo tanto, hay que sacarlas de ahí. Segundo lugar, todo el mundo sabe que para hacer test de antígenos o para hacer PCRs no hace falta ser un especialista sanitario. Se puede contratar gente para hacer eso, siempre con control sanitario, evidentemente, y con formación necesaria que le tiene que dar la administración pública. Segunda gran medida, hay que contratar más rastreadores, porque hay que cortar la transmisión del virus. Y aquí lo que se ha hecho es recortar en rastreadores. Y la sexta ola les ha vuelto a pillar. Por lo tanto, más rastreadores. Tercera medida que hay que adoptar. Todo el mundo sabe, y ya sabe, y la comunidad científica se harta de decirlo, que en los lugares cerrados sin ventilación, la transmisión del virus es mucho más alta. Hay que instalar medidores de CO2 en los lugares cerrados y filtros de aire, porque eso evita o, por lo menos, reduce el riesgo de transmisión. Cuarto, hay que poner en manos de los ciudadanos los instrumentos necesarios para el autodiagnóstico, los test de antígenos, por ejemplo. Pero para eso no hay que dejar que se especule con su precio, que es lo que está pasando. Y lo que hay que hacer es ponerle un precio simbólico o darlos de manera gratuita, como se hace en determinados países de Europa. Y la gente tiene derecho a tener eso también a su alcance para poder autodiagnosticarse en primer lugar. Luego, evidentemente, el autodiagnóstico tendrá que ser confirmado o desmentido por las autoridades sanitarias. Y en quinto lugar, una medida que desde nuestro punto de vista es urgente para la gente. Se están cerrando muchas clases, porque hay algunos positivos entre los niños. Esos niños tienen padres y madres que tienen que ir a trabajar. Y no se está facilitando bajas para el cuidado de los niños y las niñas. Y eso significa que estamos generando un grave problema. ¿Quién va a cuidar de esos niños y esas niñas? La administración pública tiene que financiar y garantizar, junto con las empresas, que haya bajas para el cuidado de esos niños. Esa es una medida eficaz. O, por lo menos, que alivia esta situación en la que ya se comprueba y se prueba una cierta fatiga por parte de la gente, que hay que ser y que tiene que ser aliviada. Porque, si no, la distancia entre la gente y esa clase política que toma medidas cosméticas va a ser cada día mayor. Y eso nos puede generar un problema mayor. Por lo tanto, menos propaganda, menos marketing, menos medidas cosméticas, más medidas eficaces. Que no nos equivoquen en el debate. El debate es sanidad pública, inversión en sanidad pública, facilitar la vida de la gente. Y para eso es para lo que H. Bildu propone estas medidas. Además de lanzar otra vez un mensaje de serenidad, de tranquilidad y de responsabilidad a la gente de nuestra comunidad nacional vasca. Para decirles que también salremos de esta, sin lugar a dudas. Nos va a costar, estamos cansados y cansadas. Pero hay que seguir perseverando porque hay que derrotar el virus.